Hace tiempo me preguntaron con qué palabras relacionaba el estar en la estudiantina a la salle de Puebla y dije, los amigos, la música y el llevar alegría donde haga falta. Sin embargo hay más, la fe, la fraternidad y el servicio que tanto nos caracteriza. La alegría de convivir con personas que tienen gustos similares a los nuestros cada viernes. A lo largo de este tiempo hemos aprendido el de mostrar admiración y respeto a cada uno de los hermanos tunos que forman esta estudiantina. Tú, estudiantina. Es impresionante cómo la estudiantina puede involucrarse en la vida de cada uno de nosotros como deja huella en nuestros corazones, así como cada uno de los tunos que la forman con el paso del tiempo. Hermano Tuno, hemos vivido cosas maravillosas, el cantar a una sola voz, el llevar serenata juntos, el repartir alegría con nuestra música a quien lo necesita. Somos más que un grupo, somos una familia. Hermano Tuno, Roberto Yrigoyen, esperamos que te encuentres bien. Nuestra familia de la tuna te lleva presente en estos momentos. Nos unimos en un solo canto, esperando tu pronta recuperación. Indivisa manent, lo unido permanece. Numerosos listones me visten. Cada uno de ellos guarda una historia de amor. Pero tranquila, mi niña, no llores, pues no se necesita algo material para demostrarte que estás en mi corazón. Te ofrezco este canto repleto de amor. Tranquila, no te pongas roja, pues no se lo canto a nadie con tanta pasión. Con ustedes, Tuna Compostelana. Pasa la tuna en Santiago, tal blanco, riquezo, romanzas de amor. Luego en la noche en su cero nos lleva a derrota por todo el balcón. Llega en el templo del apóstol santo, una niña llora ante su patrón. Porque la gafa de Tuna que adora no lleva a la cinta que ya devolvó. Porque la gafa de Tuna que adora no lleva a la cinta que ya devolvó. Cuando la tuna te deserenaza, nos enamores con vos de lana. En cada cinta que adorna mi cama, guardo el trocito de mi corazón. Hoy, no te enamores con vos de lana. Y deja la tuna al pasar con su talalala. Hoy va la tuna de gala, cantando y tocando la marcha crucial Suenan campanas de gloria que dejan desierta la universidad Dejen el que Dios, el apóstol santo, con el estudiante, hoy se va a casar La galleguilla, pelosa, celosa, que oyendo esta copla ya no llorará La galleguilla, pelosa, celosa, que oyendo esta copla ya no llorará Cuando la cuna te deserenata, no te enamores con postre lana En cada cinta que adorna mi capa, guardo el trocito de mi corazón Ay, la, 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 la No te enamores con postre lana Dejen la tuna el pasar Con postre lala, la, 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 la